Martuca, Martuca Bueno Callejas, ¿qué tenemos hoy? Tengo un menú, tengo un menú Tengo gambas, tengo conletas, tengo Tengo chopitos, tengo jamón Y todas esas cositas Esto no es una carrera, partiendo de esa base Esto no es una carrera, nada de lo que estáis Viendo real, esto es Madrid Hay otra dimensión, Martita De hecho ahí nos vamos a bajar Y vamos a comentaros unas cositas muy interesantes Peri, peri, interesante Así que Callejas, te abro paso Vaya, yo Resumiendo El cable positivo ha hecho contacto Con el negativo, con lo cual me ha pegado un chispazo En la cabeza que me he quedado Más allá de lo normal Y se le ha ido la cabeza A Callejas se le ha ido la cabeza Y que voy a hacer Mira, es que voy a sacar Me voy a levantar de la silla, Marta A ver, a ver Callejas, ojo que se levanta De la silla Para que veáis Esa fucking PS3 que hay ahí, la estáis viendo Pues la voy a sortear Yo la exhibo así Imaginariamente, ¿vale? Yo también estoy en 2.0 No te preocupes Pero esa que habéis visto ahí La voy a sortear así Porque me da la gana Porque se me ha ocurrido así Porque esta mañana He dicho Pues venga Me sobran Play 3 Pues puede sortear la Play 3 Va a sortear, chicos Una PS3 Pero modificada O sea Ya sabéis lo que es Ya sabéis De qué va El tema Que no es una Play 3 normal No, es una Play Mucho menos Mucho mejor Es una Slim O sea, que es que no suena a nada Es Yo creo que es la joya de la corona De la Play 3 Con sus dos mandos Que va Con su GTA de Play 3 Para que jugáis también Viene con sus juegos O sea No le falta de nada Totalmente gratis Totalmente gratis Pero A nivel internacional O sea Si vives en Uruguay Paraguay Chachihuay Uruguay Donde vivas Bomba Ahí va Bomba Vivas donde vivas Bomba Que te llega He escuchado Y digo Bomba Si hay de Brasil Argentina Chile De Donde se hay Que la mando Que a un sorteo Internacional Vale Para todos los países Sí Porque luego la gente pregunta Y nos la Me la mandas a Perú O sea Se manda A todos los lados A Perú A Chile A Colombia A Venezuela A A todos los lados Te presento yo Una casa de ganador Digo Toma Tu play Llama a la puerta Callejas Hace tok 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 Y ahí aparece Callejas Con la play Ese sería el sorteo Pero claro Tampoco vaya a decir Coño que bien Que felicidad Cuánto amor Ahora empezamos Bases del concurso Callejas Muy fáciles Muy sencillos Para todas las familias Simplemente chicos Paso uno Estar suscrito Al canal de Martuga Que le estáis viendo aquí El vídeo Y a mi canal Eso es Principal Y mi Pumba El segundo paso Voy a poner Un tweet Vale Tenéis que seguirme Seguirnos Importante O sea Aparte de estar suscritos Al canal de Callejas Y al mío Importante Callejas El tweet que se va a poner Que yo voy a poner Vale Ahí digamos Todos los que queráis Participar Le tenéis que dar Retweet ¿Por qué diréis? Porque bueno Después sabéis que hay una página Que digamos De forma aleatoria Elige el ganador Del sorteo Vía A esos propios Retweets Así que bueno Y hay X gente Pues yo lo di Retweet Pues venga Automáticamente Aleatoriamente Exacto Aleatoriamente Ese programa Elige a un ganador Un ganador Si digo chicos Antes de nada No haya Quejas Ni nada Por el estilo Que si vamos a Pedir Que sean Al menos 2000 retweets Vale O sea Para que el concurso Salga de antes Para que haya participación Tiene que haber 2000 personas participando O sea 2000 retweets En el tweet de Callejas Que dejaré aquí abajo En la descripción Ya el concurso Está en marcha Y diréis Y Callejas Cuando se dice el ganador Marta cuando es Por favor El 1 de abril Decimos ganador De la play 3 Y te he visto tirar cosas No 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 has tirado nada La mano moviendo Haciendo aquí el tururu No te preocupes Pues eso 1 de abril Resultado del sorteo En el tweet De Callejas Ganador Exacto Ganador o ganadora Exacto Y nada más chicos Que os animéis mucho Que me lo quitan De las manos En que momento Mira Marta se muestra ¿Qué? Le he echado Le he echado a él Y nada más Que bueno Vamos a resumir un poquito Para que digáis Es que no lo he explicado bien Exacto Paso 1 Estás suscrito al canal de Marta Y de Callejas Paso 2 Marta Paso 2 Ir al Twitter de Callejas Que lo dejaré aquí abajo En la descripción Y hacer retweet Exactamente Ya está Es que es así de fácil Ya está Simplemente 2.000 retweets Y ya está Ya estáis dentro Fácil Sencillo Y para toda la familia Exactamente Ni tenéis que mandar correos Ni comentar Simplemente Con ese retweet Ya estáis dentro Solo es darle nada Eh Un click Un click al botoncito Si no estáis suscritos A cada canal Un click Un click al retweet Y ya está Participo Toma click Y podéis ganar una play 3 Customizada Como digo yo Como el que dice la cosa Todo chetada Tremendo Así que Nada más chicos Martuka Yo creo que más claro Más claro Vamos Imposible Cristalino Más claro El agua Así que Vamos a dar por aquí Esta carrera Está sonando El temporizador De que me pueden echar Así que voy a darle La tecla Para que no me pulse Así que antes de que te echen Pues Lo celebramos Otra vez Que manía me tiene Así que nada Chicos Ya sabéis lo que hacer Voy a dejar Como digo El tweet Aquí abajo En la descripción Y nada Nos vemos Espero que participéis Muchos 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 Adiós Hasta luego